Y ahora vamos a revisar la página de casaebtv.online porque hoy es viernes de calle 8, viernes de sabor venezolano en la calle 8 y es que este viernes, como cada segundo viernes de cada mes, volvemos a la calle 8 con un gran espectáculo que se realizará en esta emblemática calle de la ciudad de Miami donde está el Parque Dominoy que contará con la participación de grandes artistas como Belkin, Martínez y las mil voces, Cáceres estará cantando en vivo completamente gratis para todos los asistentes desde las 6 de la tarde, Juan Fela con Galay, DJ Bracey, Natasha Rumbos y Lucifer Cachazo estará también en este gran espectáculo que será en homenaje a las mujeres en este viernes de pequeña Habana con sabor venezolano, una iniciativa del comisionado del Distrito 3, Joe Carollo y también de EBTV y va a contar por supuesto con la animación de nuestro talento, de nuestros talentos en EBTV va a estar Gaby Vergara, Andy Zalandi, Pedro Padilla, todos nuestros TV Homes estarán allí compartiendo con los asistentes de esta gran fiesta venezolana que se da en la ciudad de Miami y otra buena noticia que tenemos el día de hoy y también vamos a revisar la página de casa para eso es el estreno del podcast de la alcaldesa de Doral, Christy Fraga, que se hará en los próximos minutos a las 11 y 30 ya está estrenándose este nuevo capítulo en homenaje justamente al Día de la Mujer porque tendrán como invitada a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava y nosotros en EBTV nos vamos a sumar a esta iniciativa que ha hecho la alcaldesa de Doral, Christy Fraga con este podcast que se llama In the City, en la ciudad y ella va entrevistando todas las semanas a un personaje distinto y por supuesto tomando en cuenta las fechas importantes del mes para homenajear a las personalidades que hacen vida en la ciudad de Doral y también por supuesto en la ciudad de Miami. Nosotros con esto le vamos a poner punto final a la emisión matutina de Noticias CBTV, no sin antes recordarles que a la 1 y 30 volvemos con una nueva actualización de Noticias con Jessica Vallenilla. Nos vemos. Noticias CBTV Noticias CBTV Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra JH Carne y Vara, restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia Así es la música nuestra, así es el folclore llanero Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron JH Carne y Vara, escúcheme compañero Buena sorpresa esta tarde fue la que se consiguieron La gente paisano mío, se lo digo a caballero Le voy a pedir un favor a todos los parranderos Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero Pero es a los que nos visitan cumpleañeras y cumpleañeros JH Carne y Vara, a la llanera Sábados y domingos, y siempre querrás volver La experiencia llanera en Miami es JH Carne y Vara, a la llanera